Una semana de que se realizó la entrega de 20 unidades para equipamiento de la presidencia municipal, donde se destinó un presupuesto de 22.5 millones de pesos. El regidor de la Comisión de Hacienda, Teodoro Calionchis de la Fuente, informó que ya tiene en licitación a nivel nacional algunas patrullas y camiones para la recolección de basura con este mismo objetivo. Hace una semana entregamos alrededor de 22, invertimos 22.5 millones en casi 20 unidades, que esas vienen a reforzar lo que es la grúa rastrera que va a ser para ahora para los vehículos, ya tiene ahora sí la administración pública una grúa para poder minorizar toda esa carga impositiva que se hacía, que las multas y todo eso ya podemos tener nosotros zona para poder ahí ser un poco más flexibles. Ya tenemos también dos grúas de alumbrado para poder estar dando un mantenimiento de 24 horas al alumbrado de Monclova. Tenemos también unas dos pipas que eso va a ser para que podamos estar llegando a las colonias con agua y dando el servicio que tenemos que dar cuando hay la escasez del vital líquido. También tuvimos 11 estaquitas, lo cual estas van a ser utilizadas para lo que son las cuadrillas de limpieza de la ciudad, para ir agilizando y tener una ciudad bella y bonita. Y ahorita actualmente tenemos en licitación patrullas que están a nivel nacional y también tenemos en licitación lo que son camiones de basura. Cabe mencionar que este equipo que acabamos de comprar fue comprado de contado al 100% con recursos propios de los monclovenses y se fuera a ejercer, se fue y se pagó a los monclovenses.